Saludos buenas, aquí tu Científico Global TV y hoy te traigo la interesante final de 200 metros planos masculino de Ligas Diamante 2022 En el carril número 8 tenemos a The Grass de Canadá, muy buen corredor En el carril número 7 tenemos a Beck Narek de Estados Unidos, excelente corredor En el carril número 6 tenemos a Lailes, el gran favorito Muy excelente corredor proyectado para romper el récord de Usain Bolt, ya se pueden imaginar En el carril número 5 tenemos su gran rival, Kirston, excelente corredor aunque yo pienso que tendrá que conformarse para el segundo y tercero En el carril número 4 tenemos a la gran esperanza dominicana, Turbo Gando Un joven muy prometedor, pero tenemos que ser sinceros, tenemos que ser sinceros En el carril número 3 tenemos a Richard de Trinidad, Tobago, buen corredor En el carril número 2 tenemos a Brown de Canadá, que tratará de sorprender En el carril número 1 tenemos a De Salud, que si llega tercero, cuarto, quinto o sexto sería un milagro Señores, los demás corredores tendrán que pelear para el segundo Porque este señor hay que quitarse el sombrero, este señor es demasiado rápido E inclusive lo tienen proyectado para romper el récord de Usain Bolt Posiblemente en la próxima Olimpiada Un hombre muy veloz, gana fácil, sobrado El hombre más rápido del planeta en 200 metros Ya se pueden imaginar lo difícil que sería ganarle a ese señor Bueno señores, están cuadrando todos, muy atentos a esta interesante carrera Hay que ser sinceros señores, tenemos que ser sinceros Turbo Gando que llega cuarto y tenemos que estar contentos, cuarto o quinto Porque es una final donde están todos los mejores del mundo Y de Turbo Gando llegar cuarto o quinto sería una excelente representación Bueno amigos, muy atentos, segundos para la partida Están todos cuadrados y listos para partir Partida rápidamente a la delantera de Gress Y también de Narek Adelante Lailes, el gran favorito Ya desplaza por la parte central de la pista Y Braun vuela prácticamente Braun contra Lailes Pero Lailes está fuerte en la punta Y saca 5 metros de ventaja Braun para el segundo Pero Turbo Gando Cae fuerte Turbo Gando contra Braun Por la playa de plata Y liquida la raya Pero que tremenda carrera de nuestro Turbo Gando Demostrando calidad Un muchacho de pura raza De República Dominicana Se acaba de ganar la medalla de plata Posiblemente, no estoy seguro Pues para mí liquidó en la raya Un muchacho corrió con el corazón Para ganarse esa medalla de plata Segundo puesto en Liga Diamante Ojalá que Dios quiera en la foto Las fotos están viniendo Están preparando Para decir quién Realmente ganó la medalla de plata Pero para mí Turbo Gando Liquidó en la raya Como ya le dije Vamos a ver Wow, se lo dieron a Braun Se lo dieron a Braun Voy a tener que buscar Esa repetición en cámara lenta Un momento Que no me gustó Esa decisión de esa foto No me gustó para nada Para mí que Turbo Gando Vamos a ver Voy a buscar la foto Aquí la tengo ya Voy a subirla Miren la repetición aquí Está muy apretada Veo un empate perfecto aquí Empate perfecto Pero el pie de Turbo Gando Entró Primero Y entraron la cabeza juntos Quiero decir que si le van a dar El segundo puesto a uno de ellos dos Se lo merecía Turbo Gando Porque ya tenía el pie adentro Aunque en la regla El pie no cuenta Pero no se la den al otro Si el otro no tiene ni el pie adentro Y Turbo Gando tiene la pierna entera adentro Y entre la cabeza entraron juntos A la raya No me explico eso Bueno señores Lo dejo a ustedes como jueces Para que discutan Quien llegó primero Y quien se merecía ganar Porque para mí Que Turbo Gando Se merecía ganar Ese segundo puesto Bueno Mis queridos amigos Espero les gustó el video Si les gustó Ya saben Lo comparten Y dedito arriba Y activan la campanita Reciban un cordial saludo Y un fuerte abrazo De tu científico global TV Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!